Y aquí es donde inicia el sueño de ser futbolista profesional para muchos, para miles de niños de este país, pero también donde ellos esperan que Brasil sea campeón del mundo. Natal nos recibe con los brazos abiertos, una ciudad en medio del desierto y rodeada de dunas, pero donde comparten la misma religión, ya que en todo suelo carioca el fútbol es lo más importante y la verde amarela tiene que ser el equipo campeón. Una ciudad de contrastes, por una parte un bonito pueblo cercano a la playa, donde la gente se divierte al máximo y donde se respeta la calidad futbolística de nuestro país. Argentina, México, esos otros países que tienen jugadores profesionales de alto nivel. La ciudad se encuentra lista para recibir a miles de mexicanos que vendrán a ver el duelo México contra Camerún. Es por final, Carlos Córdoba.